Ninel Conde y Giovanni Medina cada vez más están en el ojo del huracán. Esta expareja definitivamente no nos deja un solo día sin noticias sobre ellos. Déjame te platico que se acaba de filtrar una conversación en donde se dicen de todo. Desde mantenido, gorda, vieja, poco hombre, interesada y demás. Híjole, hasta me dolió en el alma leer tantas cosas. En pocas palabras te puedo decir que se dijeron barbaridad y media. Y es que esta conversación y algunos videos que te presentaré a continuación serán la evidencia de la nueva demanda que interpuso Ninel Conde hacia Giovanni Medina. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información. En definitiva no te puedes perder de este video. Y sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Bienvenidos! Si realmente nos pusiéramos a leer tal cual todas estas conversaciones, este video estaría lleno de pip, 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 que hasta pareceríamos ser un tráiler echándose de reversa. Pero para que no te quedes con las ganas, te las pasaremos en la pantalla. Para que le pongas pausa a este video y te pongas a leerlas. Que notes todo lo que se ha dicho esta pareja en WhatsApp. Tal parece ser que Ninel Conde tiene miles y miles de mensajes similares. Evidencia la cual presentará en una nueva audiencia del proceso legal que tiene en contra de Giovanni Medina. Son aproximadamente más de 20 capturas de pantalla, en las cuales tanto Giovanni como Ninel utilizan un lenguaje nada apropiado, lleno y lleno de insultos. Como por ejemplo uno de los más levecitos que pude encontrar es este que dice Te arrepentirás toda tu vida. Te lo juro por Dios que jamás serás feliz. Codependiente enferma. Tal vez enferma por dejarme engañar por una puta como tú. Acostumbrado a arremeter a las mujeres como tu padre. Que arremetía en contra de tu madre. ¿Eso es lo que le vas a enseñar a mi hijo? ¿A vender dólares falsos como me acabo de enterar? Ya no te tengo miedo Giovanni. No te tengo miedo. Se acabó tu teatro. Ni siquiera reconoces que eres del otro bando. Y hasta en eso me engañaste. Tómalo como quieras Ninel. No te metas conmigo. Que yo no juego. Y te arrepentirás de haberte cruzado conmigo. Otra de las pruebas de este caso son las imágenes que salieron a la luz hace unos cuantos días. En donde podemos notar que Ninel Conde tiene la cara bastante hinchada. Y varias marcas en el rostro. Giovanni Medina negó tener alguna relación con estas fotos. Y afirmó en redes sociales que si alguien llega a culparlo. Su equipo legal se encargaría. A través de su cuenta oficial de Twitter. Giovanni Medina dijo que él sí vio a Ninel Conde de esa manera. Pero solamente cuando la cantante tenía intervenciones estéticas. A través de una pequeña entrevista a la abogada Guadalupe Martínez. Explicó que esas evidencias tenían que ser estudiadas. E investigadas por peritos especializados. Para ver si no tienen alguna alteración digital. Son medios de prueba. La violencia familiar está sancionada de uno a seis años de prisión. En otra de las evidencias podemos ver que Giovanni Medina. Tal vez tuvo algún conflicto con Ninel. Él se ve bastante molesto. Y en uno de los videos que se presentaron ante las autoridades. Una cámara de vigilancia captó a Medina. Afuera de lo que parece ser la entrada de la residencia de la cantante. Y uno más en que Giovanni golpea la supuesta puerta de la casa de Ninel. Como ya lo pudiste ver. Notamos que Giovanni Medina está hablando con alguien por teléfono. Pero se desconoce su identidad. Y sobre qué es lo que está pasando en general. Pero sí se ve que están a punto de salirle canas verdes y de todos los colores. En otro material se puede ver que extrañamente la expareja de Ninel Conde. La está ignorando por completo. Para después aparecer tirado en el suelo. Él tiene una actitud muy rara. Y podemos escuchar en el tono de voz de la cantante. Que ella misma está sacada de onda por lo que está sucediendo. En el programa Suelta la Sopa. Platicaron que fuentes cercanas a la pareja les explicaron. Que en ese momento Giovanni Medina arremetió física y verbalmente en contra de Ninel Conde. Ella se fue y se encerró en un baño. Giovanni Medina se tiró al suelo esperándola. Como que dice que se arrepintió. Cuando Ninel sale y lo encuentra. Es cuando como que la empuja. Pero por supuesto aquí solamente estamos viendo un lado de la moneda. Ya que en una entrevista reciente el propio Giovanni Medina aseguró. Que él estará siempre abierto para platicar con Ninel. Para platicar sobre qué será lo mejor para su hijo. ¿Qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama. Y me gustaría que me dejaras todas tus opiniones aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de las conversaciones entre Ninel y Giovanni Medina? ¿Por qué crees que todas estas evidencias están saliendo pero en redes sociales? ¿Crees que ellos por fin vayan a llegar a un acuerdo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.